Entonces, buy FIFA Coins, búscalo en Google o en la descripción de este vídeo y compra ya tus monedas para FIFA 23, es súper seguro, no tiene riesgo de baneo, no os preocupéis así que ponga el código DERKY y disfruta de tus monedas ¡Oh! ¡Todo check in un nuevo vídeo de FIFA 23! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Mejora del Team of the Week de Más 80, Mejora de IF Más 80, como queráis llamarlo, ¿vale? Este jugador especial del equipo de la semana Más 80, de cualquier equipo de la semana desde que empezó FIFA así que te puede tocar Haaland, te puede tocar Heuminson, te puede tocar De Bruyne te puede tocar cualquier jugador que haya salido IF a lo largo de este año así que nada gente, antes de empezar deciros que he subido ya al canal el SBC de Radamel Falcao Flashback si queréis ver si merece la pena la carta, la solución más barata, si es el mejor jugador de la liga o no todo eso y más lo tenéis en el canal, así que pasaros por ahí que he subido ya el vídeo de Radamel Falcao Flashback SBC así que bueno, vamos ahora con el SBC de Mejora de IF Más 80, Mejora del Team of the Week Más 80 así que antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada te tocará Haaland en ese SBC si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada y aparte eres francés, ¿vale? Todos los días subo aquí en Youtube todos los SBCs, objetivos, trucos, sobres gratis, todo lo que sale en FIFA 23 así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte absolutamente nada y pues bueno, aparte de eso sígueme en mis redes sociales que la tienes en la descripción sobre todo en TikTok que es donde más activo estoy últimamente haciendo un montón de vídeos top así que seguidme por TikTok, por Twitter, por Instagram, por Discord, por Twitch, por todas pero sobre todo por TikTok y aquí en Youtube, así que nada dicho esto vamos ya con el SBC, ¿vale? si entramos a desafío de creación de plantillas pasamos por aquí y encontramos Mejora del Team of the Week 80 Más gana un sobre con un jugador del Team of the Week, es decir, un IF con valoración 80 o superior del Team of the Week del 1 al 4, ¿vale? cualquier equipo de la semana de los que han salido hasta la fecha en FIFA 23 se puede hacer 10 veces el SBC a lo largo de 4 días y bueno, evidentemente lo que te toca es intransferible para hacer el SBC nos piden un jugador con valoración 85 o superior y valoración 83 general de la plantilla, ¿vale? de 85 o superior yo he puesto a Patrick Schick, que lo tenía en el club y el resto pues vamos a completar ese 83 de valoración, ¿vale? si habéis puesto un jugador de 85, casi que el resto de jugadores deben ser todos de 82 o casi todos de 82 hará falta poner muy pocos de 83 así que yo que vosotros lo haría tal que así poner al de 85 que os piden y el resto, la mayoría de 82 y alguno de 83 habrá que poner, pero no muchos, ¿vale? así que es un SBC cuanto menos sencillo yo creo que con dos jugadores de 83 puede valerme vamos a probar si es la medida exacta Luis Alberto por aquí, Jiménez ahí está no, me falta uno más con dos de 83 no te vale, tienen que ser tres tampoco cuatro cuatro, ¿vale? esa es la medida uno de 85 cuatro de 83 y el resto de 82 aunque igual podemos bajar con uno de 81 vamos a probar, ¿vale? vamos a probar la ideita que se me ha ocurrido no creo que podamos bajar más la valoración pero bueno, aquí hay que ser rata con las medias para poder conseguir hacer muchos SBCs evidentemente vamos a probar si se puede bajar a ver, 82 por 83 no podemos y 81 por 82 tampoco pues nada uno de 85 cuatro de 83 y seis de 82 esa sería la medida exacta para poder hacer el SBC de la forma más barata así que nada lo completamos no he abierto ninguno en mi cuenta de estos, ¿vale? te puede tocar un IF de 80 de media al igual que te puede tocar, pues, Halland puede pasar cualquier cosa aquí, ¿vale? y bueno, aparte un momento, vamos a hacer la foto ahí está aparte, te toque el IF que te toque los IFs los están pidiendo ya en SBCs, ¿vale? como por ejemplo si queréis haceros el SBC de icono piden IF así que importante que hagáis estos SBCs para tener jugadores del equipo de la semana y transferibles por ahí por el club para poder hacer SBCs en los que piden IF, ¿vale? así que nada vamos a abrir el sobre tenemos sobre dos jugadores más 80 aquí supongo que será de algún objetivo vamos a abrirlo ya que estamos esto, bueno esto fuera estos jugadores podría haber metido a Gabriel Paulista en el SBCs y me hubiera dado cuenta de que lo tenía repetido así que nada vamos a hacer esto abrimos el de jugadores únicos más 80 y ahora ya vamos con el de IF este ¡ojo! caminante ni tan mal alemán MCO Müller media 87 gratuito en un sobre de objetivos pues muy bien muchas gracias Müller muchísimas gracias a Sport por darme a Müller en un sobre de objetivos muy buena media para cualquier SBC así que nada vamos ya con el sobre de IF que es el que queremos abrir gente vamos a darle a ver si suerte creo que no camina es alemán otra vez me quieren los alemanes ¡Haberts! ¡ojo! ¡ojo! muy bueno muy bueno Haberts ahí está foto para la miniatura perdonen si parezco bobo haciendo miniaturas continuamente ¡Key Haberts! gente oye ni tan mal podía haber sido cualquiera cualquiera malo como veis a mí me ha rentado así que os recomiendo que hagáis el SBC y probéis suerte 60.000 monedas vale así que nada ponedme en los comentarios que os ha tocado dejad vuestros super y suscribiros y nos vemos en la próxima ¡Adiós!